Bien, estamos haciendo autobuses en Colcón, hemos comprado esto, esto vale 270 golpondoras, que son como 27 euros, y te incluye, 3 días de metro, gratuito, todo el rato, por donde quiera, ida y vuelta al aeropuerto, y encima, en un tren de alta velocidad, es una cosa fantástica, y estamos con un autobús que nos lleva gratuitamente a nuestro hotel. Fantástico, solamente ida y vuelta al aeropuerto, te solo quitará 18 euros, esto vale 27, además te da 3 días de metro entero, y te he llevado yo, la jornuda, se llama Airport Express Travel Pass, se lo recomiendo a todo el mundo que vaya algún día a Colcón, y sobre todo si le deja 3 días, es perfecto, porque es que incluye todos los transportes, como si en Londres hubiera hecho, se la quitarían de las manos también, por no haber hecho uno cabrón. Se la quitan de las manos, señora. Sí, sí, mira. Oh. Me lo han llevado.